El asalto a la sucursal de COPE Alianza en Rivas ascendió a los 2.197.000 colones. Los hechos se reportaron minutos después de las 8 de la mañana de este lunes cuando dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron a la agencia. Uno de ellos se presentó como cliente, aprovechando el momento en que se abrió la puerta para encañonar al oficial de seguridad. Tras cometer el asalto, los sospechosos huyeron en la motocicleta, misma que fue encontrada a menos de 2 kilómetros de la agencia. La moto, como vemos, estaba a un costado de una calle de piedra que comunica con Pueblo Nuevo. Esta motocicleta presentaba una denuncia de robo proveniente de la provincia de Alajuela. Hicimos una alerta de un asalto a la sucursal de COPE Alianza en el sector de Rivas. Nos desplazamos al lugar verificando que efectivamente sí se había dado un asalto. Dos personas ingresan con arma de juego. Realizamos algunos cierres por los sectores y cerca del lugar ubicamos en una ronda una moto. La consultamos y cuenta con orden de captura del sector de Alajuela. Fue robada. Entonces estamos en el trámite. Ya hoy Jota se encuentra en el sitio. Están realizando las investigaciones pertinentes. Tenemos cierres en diferentes puntos y estamos trabajando a ver si podemos dar con alguno de los sospechosos. Dos personas, ¿er? Dos personas es lo que manejamos de momento, ¿verdad? Y armados, ¿eh? Sí, eso es lo que nos reportaron cuando se recibió la información de que se encuentran armados. En la cooperativa destacaron que ninguna persona resultó herida tras este hecho violento con el que arrancaron la jornada de la semana. Pues desdichadamente fuimos víctimas de lo que es la delincuencia, delincuencia común. Y en la oficina de Rivas, bueno, por dicha no nos pasó nada. No hubo daños a las personas. No hubo ningún, nada que lamentar. Lo único que se hicieron fue, los asaltantes llegaron y se llevaron cerca de 2.200.000 colones. Y eso sin duda es lo que se logra. O sea, no hay daños que lamentar. El tema del dinero, pues prácticamente son recursos que nosotros tenemos pólizas de seguro. Pues en caso de esas eventualidades, que dichadamente, como se dan, vamos a proceder a recuperarlo. Pero en esto lo más lamentable es que seguimos siendo víctimas de la delincuencia. La Fuerza Pública hizo un despliegue por toda la zona para dar con los sospechosos. Mismo caso que el organismo de investigación judicial. Esta agencia ya había sido asaltada el 22 de noviembre de 2012. Este caso se encuentra bajo investigación. La Fuerza Pública